Bien, en cuanto al fantasma de la montaña... Pues claro, debéis conocer la leyenda del fantasma de la montaña. Es una leyenda que empezó cuando un enemigo invisible llegó. Vino y nuestro tesoro destruyó. Y como el fantasma se le bautizó. El fantasma de la montaña, nadie sabe cuándo vendrá. El fantasma de la montaña, sabe bien cómo asustar. A nuestro hogar no podemos volver, porque el fantasma vendrá otra vez. Vivimos con miedo y nos ocultamos. Estamos aprientos y muy asustados. El fantasma de la montaña, puede estar en cualquier lugar. El fantasma de la montaña, detrás de cada susto está. No sabemos dónde está, pero es un peligro real. No nos deja ni dormir. Viene a por mí. Más nuestro héroe al fin llegó. Caído del cielo, como un nuevo sol. Le va a espantar. Será divertido. Son Senkún, el elegido. El fantasma de la montaña, nadie sabe cuándo vendrá. El fantasma de la montaña, sabe bien cómo asustar. El fantasma de la montaña, puede estar en cualquier lugar. El fantasma de la montaña, detrás de cada susto está. ¡Estad atentos! ¡Va a llegar el fantasma de la montaña! Solo hay uno que pueda vencer al fantasma de la montaña y devolvernos nuestra libertad.